Chams ¿Sabes qué me hace falta? ¿Terapia? No Un abrazo Que no Oh, pues ¿qué le hace falta? Además de dos bocas Y del tren Maya Y del interoceánico Y el abasto de medicamentos La gasolina, diez pesos Ya basta Oh, pues entonces dígame, ¿qué le hace falta? Vacaciones Ay, señor, se lleva seis años de vacaciones Más los dieciocho años que ya llevaba, ¿eh? ¿Y a ti qué te importa? Uy, yo nada más digo ¿Y si se va unos días a Acapulco? No, Acapulco no Ya lo dijimos, ¿sí? Ah, sí, cierto Se me olvidaba que los abandonó con lo del huracán ¿A dónde más puedo ir? Podría ir a Tabasco No, 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 no ¿Cómo crees? ¿Por qué no? Porque es muy peligroso Entonces ir a Zacatecas me hablamos, ¿verdad? No, no, no ¿Juanajuato? Muy peligroso Ya sé Michoacán Tú seas loco No, pues es que todo está peligroso ¿Ya ve cómo su política de abrazos, no balazos, nada más no funcionó? Ya Ya, chole Acapulco 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 Aработled Acapulco 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 Gracias por ver el video